¡Suscríbete! 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 Estamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Cuando me estaba a pensar Yo dije yo no sé qué Vamos por el pollo siempre y me dijo que es que Mueve el pollo, por favor Mueve el pollo, por favor Mueve el pollo, por favor Mueve el pollo, que es el asador 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 Mueve las femeninas, como despejado Mueve el pollo,laughter Mueve el pollo Lo lindo deja las tendras, amando con querer, aparto lo que era Mi pensamiento de ayer, inventó como sospecha Y mi mano me ha querido, con buena letra, con buena idea